Siempre en la playa se antoja el mango, no sé por qué. El mango estilo flor. Sí, es que la verdad vimos que eran muy deliciosas. Vas como un niño caprichudo que sí les cumple en sus papás. Tengo nieve. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video. Ya nos encontramos en Puerto Vallarta, en donde vivimos en nuestra ciudad. Estamos en la playa y pues venimos a mostrarles cómo se la pasa aquí Semana Santa. Sí, el último día de Semana Santa. Bueno, sí, nos venimos un poquito tarde. Cuando hay más gente es como que da más flojera venir. Sí, es que se llena muchísimo. Sí, ya mucha gente ya se fue a sus casas porque ya mañana tienen que trabajar. Sí, más que nada hoy. A veces mucha gente se queda también porque falta una semana más de vacaciones. Yo sinceramente esta Semana Santa la he visto un poco con menos gente. El año pasado yo pienso que porque veníamos de una enfermedad. Se llenó más. Se dejó venir como que estaban desesperados. Pero esta vez sí hay gente de todos modos. Está vigente, Mario. Muchísima gente disfrutando de lo que es Puerto Vallarta. Aquí es una de las playas de las que más se llenan en todo Vallarta. Que tienen muchísimas, pero aquí es donde más. Porque es la céntrica, es Playa de los Muertos. Sí, mucha gente decía, está sola en otras playas y la Playa de los Muertos está muy llena. Sí, es que todo el mundo se viene a esa playa, no sé, porque es más cerca. Sí, yo siento que sí, porque es la que queda más cerca de lo que realmente es Puerto Vallarta. Las otras están un poquito fuera de lo que es el centro de Vallarta. Sí, ay caray, ya me mojé. Ya me mojé yo también. Está bien helada el agua. Está fresquecita, Mario. Fíjate, pero el Mario está un poquito loco, la verdad. Sí, hay mucho ola. No se hace tranquilo. Normalmente esta playa es como laguna, Mario. No, no hay tantas olas. ¿Será porque está enojado, porque hay mucha gente? Yo pienso, Mario. Yo pienso que la misma gente también hace las olas. Es un caballito. Un caballito. Fíjate, ¿eso es para los que no saben nadar? Sí, eso es bueno para nosotros, Mario. Para ti y para mí, ya que no sabemos nadar. Hagan de cuenta que igual si ustedes vienen a Puerto Vallarta, pueden encontrar lo que son los restaurantes. Y después de los restaurantes, una escalerita donde hay restaurantes, hay mesas. Un camarón embarazado. También, Mario. Lo que quería decir, que aquí nada cobran, Mario. No, no se asusten y no se vayan de que les, o sea, que piensen que es privado. Es libre, pueden traer sus paraguas, como pueden ver, vienen todos sus paraguas, su sobrilla. Lo que empieza con la arena, ya es de todo el mundo. O sea, aquí nada es privado. También pueden encontrar los mangos. Ah, qué rico. ¿Cuántos los tienen los mangos? Cuarenta. Cuarenta. ¿Compramos uno? Sí, ¿cómo los prepara? ¿Normal? ¿Con chile o sin chile? No, con chamoy está aquí. Ah, con chamoy. Entonces hay que probar. ¿Cómo le llaman a cuando partan así el mango? El mango. ¿No tiene algún nombre en específico? El mango rosa. Mango de flor. Ya ves, o sea. En todo lado venden, Paul. Tiene un nombre diferente, pero, o sea, tenía la dura. Con todo, por favor. Para refrescarnos un poquito. Es que el mango es bueno. Fíjate que siempre en la playa se antoja el mango, no sé por qué. Sí. Está tirando chamoy. Chúpale, güey. Oye, ponte abajo, Mario. Ahí está el mango, miren. El mango estilo flor. 40 pesos equivale a 2 dólares. 2 dólares. 2 dólares. Más o menos. Aquí en México se vende el mango muy así, muy dulcecito. Ah, sí. Pero le echamos nuestro ácido, que es el chile, el limón, el chamoy. Y eso implementa bien rico lo dulce con lo salado. Sí, ve, nomás el gentillal que está. Sí. A mí me gusta venir mucho a esta playa, Mario, porque aquí puedes aprender a nadar, porque está bien tranquila. No, más que digas, ahorita está revolcado. No, y así con tanta gente no te puedes nadar. Ah, pues no, totalmente es como chapoteadero. Yo siento que ahorita hay mucho arrepegón. Ah, sí. Como en los bailes. Es que está hielo. Literal, está como en los bailes ahorita el mar, Mario. Está completamente hielo. También la parte de lo que es la arena. Ah, sabe rico. Bien ácido, ¿ah? Sí, por el chile. Pues está rico. Pruébalo. Cómete, cómete el pan. No, no, mango. Chulada. Y eso es lo que se puede vivir aquí en Vallarta. Y también hay oxos, Mario. Por si quieres ahorrarte una lanita, vas y compras tu refresco ahí, tus paquetaxos. Y complementases tu venida por Vallarta a la playa. Una coca, unos paquetaxos, un pan bimbo. Exacto. Un jamoncito. Un jamoncito. Mayonesa. Y ya cumples con que en Semana Santa fui a Puerto Vallarta a la playa. Sí, güey, todo se vale. Exacto. Hay que ahorrar, también no tienes que estar gastigastigaste. Claro, Mario, para la diversión no se ocupa gastar tanto. No se ocupa gastar una fortuna. Solamente es de que tú y dejes, Mario, bien, como te la puedes pasar bien. Si eres sano, fitness, te puedes traer tu fruta. Exacto, Mario. Te puedes traer tu ensalada. literal un manguito con tu chile y todo pero que tú lo traigas un poquito más barato esto porque ya lo trae partido y ya todo eso pero te puede salir un poco más barato está bien fría el agua ahorita vamos a ver qué más podemos encontrar de comida así que sea como botán porque también hay camarones embarazados mario están embarazados los camarones y te los venden están embarazados no están embarazados entonces viví toda mi vida engañado están embarazados la palabra la mezcla junto a embarazados mucha gente se saca de dónde tampoco traen camaroncitos de dentro muchas gentes como yo trabajo que hace la señora así por la arena raminando un carrito hay mucho trabajador que en esta semana le va bien pero vean cómo trabajan sobre la arena qué sabores tiene que la verdad la vimos y dijimos que es mucho mucho trabajo estar empujando el carrito sobre la arena y de la paz así como la vez recorre toda la playa normalmente está aquí o solamente por semana santa pero me sorprende o sea lo que decimos que también viene mucha gente trabajadora de otras partes y es lo bueno aprovechan la semana santa entonces además de galleta por si es que la verdad vimos que era muy deliciosa haciendo tanto sacrificio estar empujando un carrito sí para que no le compren porque muchas personas también no compran mario si le va bien si le va bien pues si a veces como le ha ido esta semana esta semana si bien gracias si vengan a buscar los helados mario ya vas contento vas como un niño caprichudo que si les cumplen sus papás no tengo nieve no me siento raro con esta mano ya no traes roja que hiciste con esta mano no si pero se ve algo raro todavía no nos acabamos la nieve y ya nos va a caer una persona en el paracaídas de verdad me ha fijado poquito me cae en la cabeza si en el parachute poquito me cae aqui en la en el lomo oh oh va a caer una palmera wey va a caer una palmera en la palmera no ya cayó bien estaria chido hacerlo mario pero no esto si me da miedo igual en la próxima semana santa es de spiderman wey te puedes salvar cierto wey no hay problema entonces no te caes esa es la telaraña de spiderman esa telaraña es muy fuerte no hay pedo con spiderman también encuentras motos mario para que te pasas la M allá en el mar no así con este oleaje sales volando si es que hay mucho oleaje el día de hoy mario por eso les recomiendo que el próximo año si no vinieron a Puerto Vallarta vengan a pasar semana santa aquí la neta si ustedes pueden venir aquí sin planes y aquí mismo los hacen y pues bueno mario esperemos les haya gustado este video y dejen su like suscribanse activan la campanita y vayan a seguirnos a facebook instagram a tiktok y nos vemos hasta el próximo video exacto hit me bye comente también dejen su like chau 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 chau